Y la festividad por la llegada del Año Nuevo no para. En diferentes sectores de la capital, residentes siguieron de largo la celebración y aseguraron que festejaron sin ningún inconveniente. Destacaron además el patrullaje policial. Claudia Rodríguez nos amplía. Durante un recorrido por sectores como Los Praditos, Villajuana, Villa Consuelo, San Carlos y otros, se observaron decenas de personas quienes, tragos en manos y a ritmo de música, seguían dando la bienvenida al 2017. Manifestaron que compartieron con familiares y amigos y que todo transcurrió en calma. En familia, tranquila, cenamos y después nos acostamos. Sin problemas, nada, nada. No se produce inconvenientes, para nada. No, para nada, para nada. Gracias al señor. Tranquilo aquí con los muchachos que no pasamos de aquí. ¿No se presentaron inconvenientes ni nada? Nada, gracias a Dios. Lo mantenemos aquí. Un comparto tranquilo, un barrio ejemplar, bebido por pila, tranquilo, lo hemos pasado. Visiblemente alegres, los lugareños expresaron que en todo momento vieron patrullaje policial. Un buen patrullaje policial, como usted acaba de ver. Pasan, dan vueltas, se mantienen dando vueltas y no han apoyado un buen compartir familiar. Ha estado muy bien, ha estado vigilando la zona. Ningún lío, nada, todo en familia. El patrullaje estuvo excelente. En San Carlos, todo pasó bien, como debía ser. Otros intentaron seguir de largo la celebración, pero el sueño y los tragos lo vencieron. En algunas de estas zonas se produjeron accidentes de tránsito. Muchos aseguraron que se debió a que los conductores estaban en estado de embriaguez. Mientras que en las principales calles y avenidas de la ciudad se observó poco flujo vehicular, que se espera aumente a medida que vayan pasando las horas y cuando las personas comiencen a retornar de diferentes pueblos del país, a donde fueron a celebrar las festividades navideñas. La presencia de agentes de la AMED también fue notoria. Claudia Rodríguez, NCDN.